San Gerardo, parroquia ubicada en el Cantón Girón, al sureste de la provincia de La Suay, está conformada por seis comunidades y cuenta con una población de 1.300 habitantes. Yo tengo la fe y la confianza que con estos nuevos ministerios, quienes están invirtiendo en nuestras zonas de influencia, los proyectos estratégicos, pues es una oportunidad para cada uno de nosotros y sabemos que va a mejorar nuestra situación de nosotros como institución y también de la población entera. La actividad agrícola y ganadera son parte del movimiento económico que en esta localidad se realiza. Por muchos años, esta área ha sido una de las más relegadas por parte de gobiernos pasados, quizás por su ubicación. Actualmente, es el área de influencia del proyecto minero Loma Larga. La empresa pública Ecuador Estratégico ha desarrollado en San Gerardo obras en sectores como telecomunicaciones, salud, saneamiento ambiental y vialidad. Obras que permiten construir un ambiente para la población, lo que impulsa a sus habitantes a generar otras actividades que aportan al crecimiento de su entorno. Nos enseñan muchas cosas, algunas cosas que no hemos sabido aún, ahora hay como el internet, muchas cosas que no sabíamos antes que existían porque no teníamos todos sus implementos. Una de las obras más relevantes es el nuevo centro de salud tipo A San Gerardo. Esta infraestructura adquiere esta tipología por encontrarse ubicada en el sector urbano o rural y beneficia a la población total del cantón. Bueno, lo más relevante de la parroquia sería las calles del centro, están adoquinadas. Tenemos un centro de salud y también un sistema de agua potable que llega a más personas de las que llegaba antes. Es una felicidad, yo creo que es una bendición tener todas estas obras aquí en San Gerardo. Y con las personas que he hablado, con la familia, con los vecinos y todo, se muestran bien, contentos y agradecidos por las obras que se están dando en San Gerardo. San Gerardo actualmente cuenta con el sistema de alcantarillado y ampliación del sistema de agua potable que incluye a las comunidades San Martín y El Vestión. Asimismo, se ha construido programas de acceso a tecnologías de la información y comunicación. El manejo soberano de los sectores estratégicos permite la ejecución de obras que benefician a las comunidades más relegadas. El desarrollo de obras en varios sectores hacen posible que la población acceda a nuevas y justas formas de vida. Ecuador Estratégico, recursos que construyen felicidad.